¡Hey! ¿Qué pasa Lovito? Aquí les habla Archive5, estamos de vuelta en un nuevo video y en este video les voy a explicar sobre este juego de The Wreck-Village The Wreck-Village The Wreck-Village Bien, este juego básicamente está por lanzar lo que es un torneo de 35.000 dólares y pues bueno, básicamente tiene una asociación con muchos colaboradores como lo es Animoca Brands, que es un desarrollador de videojuegos y pues andan trabajando en este juego desde hace bastante tiempo y bueno, han implementado un patrocinio con EQLATS que básicamente está innovando o teniendo un sistema de renta de NFTs ¿Entienden? Esto es más o menos lo que buscan con este marketing que han hecho y básicamente, como pueden ver aquí en la página de renta de los NFTs pues básicamente aparecen los NFTs que están rentándose por 0 dólares ¿Entienden? O sea, totalmente baratos y pues por un tiempo que va a ser a partir de unos días básicamente estos NFTs se podrán utilizar actualmente para participar en torneos que esos torneos pues estarán disponibles aquí en el apartado de torneos o sea, se van aquí, Play, torneos y pues aquí pueden ver un poco las recompensas que dan actualmente no hay muchas pero yo creo que van a aumentar tan pronto comience el torneo el torneo no comienza ahora pero hay algo muy importante que tienen que realizar que es este formulario aquí ya he visto muchas colaboraciones que han hecho los de Vigench, de Rec Vigench y pues básicamente tiene una colaboración actualmente con Hola Kill Games y pues finaliza pues mañana básicamente a las 4 PM Venezuela, 5 Argentina así que tienen 24 horas para llenar este formulario y ¿para qué? Bueno, ¿para qué? porque como leen aquí el campeonato New Blood o sea, nueva sangre de Rec Vigench tiene 35.000 dólares en el evento de renta de NFTs como les dije, de Web3, más grande de la historia impulsado por, como les dije, EQ Protocol y es completamente gratuito para jugar así que como vieron ya anteriormente estos NFTs pues se rentan por 0 dólares básicamente entonces se puede participar totalmente gratis en estos torneos sin tener que estar comprando NFTs para poder participar por premios de, bueno, hasta 25.000 dólares como lo menciono aquí y ojo, no es solo este formulario sino que muchos más colaboradores ya han hecho este tipo de formulario pero han cerrado para sus inscripciones el 12 de este mes básicamente y este sería como uno de los últimos para poder participar me parece igual, aunque no llenen este formulario o lleguen tarde a ver el video pues ya vieron o sea, pueden rentar NFTs por 0 dólares y son muy rápidos, ¿entienden? aquí hay bastantes que tienen ese mismo esa misma condición, ¿entienden? claro, aquí les muestra que unos tienen más porcentaje de ganancia para ustedes pero así de siempre, ¿entienden? es estar pendiente y ir rentándolos o sea, como ven aquí este NFT pues podrá ser rentado a partir del 20 de este mes este el 16 y este el 19 y así, ¿entienden? y bueno, esto, una parte muy buena es que utiliza la red de Polygon así que las comisiones de renta van a ser muy baratas bueno, volviendo al formulario básicamente aquí menciona que se adivinen estos dos premios compite, vas a una comunidad que te anime tus amigos a trabajar juntos con un premio de 10 mil dólares para la comunidad más activa cada miembro con una franquicia de ganadores etcétera, etcétera pero como sea, o sea, básicamente creo que vale la pena al menos llenar este formulario porque dice que te dan como que un NFT para que puedas jugar entonces, si ya tienes uno de estos con esto luego los rentas pues puedes tener más NFTs para ir jugando en los torneos que ya se les mostraré como es el tipo de gameplay que tienen pero es sencillito, ¿entienden? simplemente billetera de Metamask, RC20 Discord, Twitter esto y... ¿cuál es tu videojuego favorito? no sé aquí, bueno, aquí pueden colocar creo que lo que quieran o no sé, ponen de RecVJ no sé, por si acaso y bien volviendo a lo que es el juego aquí en la página de Ola pues tienen un poco de información en español por si quieren leerla pero básicamente lo que menciona es que es un juego que pues va a ser un juego de... ¿cómo les explico? un juego MMORPG están desarrollando eso pero actualmente lo que está en vivo como dice aquí, versión beta es un estilo de torneo que son batallas automáticas que ya se las mostraré y básicamente se ve algo así similar estas serían las batallas automáticas que bueno a simple vista pues se ve bien pero simplemente son batallas automáticas tú seleccionas a los personajes y van a ir ganando en función de sus estadísticas bases ya sean vida, daño entienden? cosas así también hay que mencionar que no todas las clases son iguales sino que existen sino que existen diferentes clases como lo son por ejemplo el Wizard el Mago el Paladín el Bárbaro el Range o sea la arquera y el Druida estas son las 5 clases que hay actualmente y bueno tienen sus generaciones o sea Genesis Mítico Warlock estas serían las rarezas que tiene cada uno y aquí un poco más de explicación pero en fin esto no se los menciono mucho porque no creo que ustedes quieran comprar NFTs de esto ya que yo no recomiendo que compren NFTs ya por el simple hecho de que están invirtiendo y las inversiones tienen que tomárselas con bastante cuidado así que no mi idea es solo compartirles que llenen el formulario y pues jueguen totalmente gratis para que corran el menor riesgo posible ya que a fin de cuentas o bien les puede salir muy bien comprar estos NFTs que pueden ser muy buenos o les puede salir mal y perder su inversión así que no les recomiendo yo de mi parte yo no voy a recomendarles que compren NFTs al menos no por ahora ya que este proyecto promete bastante pero no sé creo que cada quien tiene que hacer su estudio y analizar si vale la pena o no aquí pueden ver un poco a cuántos están vendiendo esos NFTs como les comentaba ya a algunos les parecerá más barato más caro etcétera ¿entienden? y bueno aquí están básicamente ok ahora la parte importante vamos a mostrar lo que son los torneos que básicamente aquí pues uno selecciona uno y pues puede unirse tranquilamente recuerden que tienen que colocar aquí o sea conectar aquí el metamask y viene simplemente darle aquí un clic y aquí se les cargará y les mostrará la partida que este está jugando actualmente ya que estos son por tiempo o sea tú te registras en uno de estos y luego cuando comience el tiempo del partido puedes iniciar aquí y podrás ver el partido que está en vivo o sea no que directamente te inscribes y ya empiezas a jugar te inscribes y cuando comience el tiempo pues se dará a cabo el torneo hablando de los premios pues hay premios o las entradas que son totalmente gratis y claro hay otros que pues no tienen básicamente price pool pero por ejemplo este tiene una entrada de 2 dólares y tiene un premio de 57 y así sucesivamente claro me imagino que debe haber torneos o eventos que no tengan costo de entrada para que así todos puedan ganar totalmente gratis como lo menciona el torneo muy bien mientras carga esto quería comentarles otro par de cosas que por ejemplo se está haciendo como que un sorteo de 10 USDC para los que hagan básicamente estas tareas esto lo está haciendo el equipo de como les digo el equipo de Human i Machine estos son los que están organizando este evento básicamente y básicamente es simple seguir al proyecto dar like y RT a este tweet me imagino y listo y visitar la plataforma y ya estarían participando pero igual tengan esto en cuenta si quieren participar en esto ok aquí ya empieza a cargar un poco lo que es la partida y así más o menos se ve pues darle skid para comenzar directamente la batalla y pues así se ven un poco las batallas o sea es una batalla son batallas automáticas yo no estoy aquí haciendo nada entienden pero puedo ver el desarrollo de la batalla y ver los hechizos que usan habilidades ataques y etc entienden y por ejemplo si hubiera me hubiera unido con un NFT pues aquí podría verlo y ver como va peleando entienden pero como les dije prefiero que eligen rentar NFTs gratis y usen el formulario que les comentaba para ver si conseguen un NFT y puedan participar en estos premios torneos y así totalmente gratis y sin riesgo aquí pueden ver un poco todo todo el aspecto del torneo o sea básicamente pueden moverse y ver cualquier perspectiva de él entiendes desde arriba desde abajo muy cerca comprenden y por último quería comentarles que también hay un sorteo activo con la comunidad de Hola Guild Games que básicamente están sorteando 50 dólares en tokens de un proyecto que se llama Synergy Land y nada me gustaría que lo aprovecharan porque termina el 17 de junio así que ahí lo tienen también quería mencionarles que este proyecto pues ha llevado una ronda de inversión bastante fuerte entienden 6.5 millones de dólares básicamente dirigidos para Nimoca Brands y Gamefig Ventures entienden aquí pueden ver un poco los colaboradores que tienen y pues son bastantes marcas importantes entienden a fin de cuentas el juego lo que promete es ser un juego MMORPG estilo no sé me imagino que Diablo o algo así pero actualmente lo que tienen disponible es el modo torneo que les comentaba que es esto que está aquí es como pues decir un abre boca o para que puedan ver un poco lo demás y pues lo que se basa este torneo o estos torneos básicamente es eliminarlos a todos y que quede el último que quede en pie pues gana entienden como ven aquí ya estos están terminando sus batallas y pues cuando terminen todos pues se van a enfrentar estos dos contra estos estos dos contra acá y luego después cuando queden dos uno a uno y el que quede ganador será el que se lleve el premio también cabe mencionar que tienen un sistema de Summon que es la invocación y pues este sistema básicamente es que juntas dos personajes y unen como dice aquí su sangre su sangre y pues con su sangre pues lo que hacen es crear o invocar a un nuevo NFT igual esto tampoco es infinito esto tiene un tiempo y pues no se puede spamear tantas veces entienden así que así que lo controla un poco un poco la generación de NFTs ya que depende de ciertas condiciones como por ejemplo cuántos torneos se han realizado cuántas invocaciones se han hecho y en función de eso se decide si se hacen más se hacen menos o el tiempo que le tocaría actualmente a los demás y bueno si les gustó el video no olviden dejar su like comentenme que les pareció el juego si quieren más información respecto a eso pueden dejármelo en los comentarios si quieren otro video explicando más a detalle esto y en fin solo mi objetivo era que aprovecharan este formulario para que puedan obtener estos NFTs ya saben termina en 24 horas así que no pierdan tiempo y aprovechenlo hasta la próxima bye